Queridos amigos, tres realidades que nos llenan de alegría de este mes de agosto. La primera es que gracias a la colaboración de muchos de ustedes hemos podido alcanzar a cubrir una parte importante de los gastos que supone para el Arquidiócesis el hogar sacerdotal. En el Fondo Común Diosesano hubo una fuerte colaboración y un tercio de lo que es el año lo hemos podido cubrir. Esto para nosotros es muy importante y de algún modo es agradecer a tantos sacerdotes que han dejado su vida, que han gastado su vida por nosotros y que hoy están en el hogar viviendo su ancianidad o padeciendo alguna enfermedad. Lo segundo es que más de mil jóvenes uruguayos participaron en la JMJ en Lisboa, en Portugal, es decir, de la Jornada Mundial de la Juventud junto al Papa. Fue una experiencia de la cual vinieron fortalecidos y con muchas ganas de anunciar a Cristo aquí en nuestra tierra y de vivir fuertemente la alegría del Evangelio. Y la tercera es que el domingo 20 de agosto celebramos el Día Nacional de la Catequesis. Aquí en la Arquidiócesis hicimos un encuentro en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay que fue fantástico. Cerca de 400 catequistas recordamos lo que fue la vida de Jacinto Vera. Su legado, él fue un gran catequista que recorrió el Uruguay entero para llevar el anuncio de Cristo y de este modo quedó fortalecida la vocación que tenemos como catequistas anunciadores del Evangelio. Y ahora viene un desafío que les planteo. Una de las fuentes que tenemos para poder cubrir los gastos de la Arquidiócesis es lo que llamamos la campaña Iglesia de Todos. Tenemos ahora 450 aportantes por tarjeta de crédito. Pero tenemos que duplicar este número. Yo creo que lo podemos hacer y para nosotros es muy importante porque al recibir un aporte mensual nosotros podemos también planificar los gastos que tenemos y poder así cubrir mejor nuestro presupuesto. Contamos contigo. Y ahora les propongo una intención para nuestra oración. Recemos por los migrantes. Tantos hermanos que han venido tras tierras a nuestro país. Hoy en muchas comunidades parroquiales, también en comunidades escolares encontramos hermanos que han venido de Venezuela, de Cuba, de República Dominicana, de otros lugares. Recemos por ellos para que se puedan encontrar bien en nuestra tierra, que tengan trabajo, que puedan desarrollar sus posibilidades y que de ese modo sigamos construyendo una patria de hermanos.